Durante esta edición de los Juegos de Littleton, Sunny Moon ha ganado medallas en 15 eventos diferentes, incluyendo voleibol, básquetbol y hasta en... baile en patines. Pero antes de ser una superestrella del deporte... Yo no pude elegir ni un solo deporte en el cual participar. Y Sunny Moon compitió en todos. Mi meta es ser atleta como ella. Muy pocos pueden destacarse en tantas disciplinas como ella. No se me hace raro que sea candidata a mejor atleta. Ahora, podría verla en pantalla gigante todo el día. ¡La ceremonia de cierre empezará pronto! ¡Max sin poder! Gracias por ayudarme a encontrar mi celular. Y mi coche y pelota. Todo lo que perdí debajo del asiento. No puedo esperar más para ver a Sunny luciéndose en esa superpista de obstáculos. Yo no veo la hora de ver a Sunny poniendo el flamingo dorado en la cima de la pirámide de flamingos para coronar los juegos. Pues yo sí veo la hora. Una vez que haga eso, se habrán terminado los juegos. Adiós a la diversión. Podemos seguir divirtiéndonos tomándonos una foto con Sunny. Así cada vez que extrañes los juegos, puedes mirar la foto y ya. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya salió! ¡Ah! ¡Ah! ¡La primera vez que voy a hablar con la gran Sunny Moon! Tengo un discurso preparado. Sunny, tú eres una inspiración. Cuando te veo patear... ¡Ah! ¡Hola! ¿Por casualidad no han visto a Patita, mi coneja de la suerte? ¿Dijiste patita de coneja? ¡Yu! De hecho, Patita es el nombre de su coneja. Siempre la acaricia once veces para que le dé suerte antes de los eventos. Aunque normalmente no creo en supersticiones. A Sunny no le ha fallado ni una sola vez. No puedo negar eso. ¡Ah! La bajé para firmar unos autógrafos, pero ahora no está. La carrera de obstáculos comenzará pronto, pero nunca hice algo así sin mi coneja de la suerte. No creo que pueda. Patita... Yo me sentiría horrible si perdiera a mi coneja bonita. Tenemos que ayudarla. Oh, si Sunny no puede hacer la ceremonia de clausura, los juegos no terminarán y habrá diversión para siempre. ¿No? No funciona así, Polly. Además, si realmente amas algo, debes dejarlo ir. Vas a tener que despedirte de los juegos. Eso no lo sé, pero deberíamos ayudarla a buscar su patita de coneja. ¿Querrás decir a su coneja patita? Bienvenidos, seguidores de los juegos de Littleton. Tomen asiento para la ceremonia de clausura. ¡Ah! ¡Ya empieza! Tenemos que encontrar a esa coneja, volver a nuestros asientos y salvar la ceremonia. Oye, ¿cómo es tu coneja, Sunny? Ah, se parece a... Eso. Esta edición de los juegos quedará en la historia como la más reciente de nuestra ciudad. ¡Sí! Al pelo de Marvin, entendido. Les agradezco tanto que me ayuden. ¿No es súper amable de su parte, patita? ¡Démonos prisa! Necesitamos vista de conejo. ¡Poder, Poker! Yo conduzco y ustedes buscan. ¡Oh! ¿Ya están dando las medallas de Nado Sincronizado? ¡Felicidades a las ganadoras del oro en Nado Sincronizado! Lila, no podemos dejar que nos vean. ¡Quédate cerca! ¡Ah! ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Genial, Poli! Igual que el épico remate de Sunny con el que ganó la semifinal de voleibol. ¡La semifinal estuvo fabulosa! ¿Por qué los juegos no duran para siempre? ¡Creo que veo a patita! Pues yo veo muchas patas. ¡No! ¡A la coneja! ¡Allá! ¡Y en serio se parece al pelo de Marvin! Esas son habilidades de parkour excelentes. ¿Pero por qué está huyendo? Quizás tenga algo que ver con esos perros de seguridad que están persiguiéndonos. Como dueña de una coneja, sé que no se llevan bien con perros desconocidos. Tenemos que detenerlos. ¡Maxi Poder Manzana! ¡Buen lanzamiento, Poli! Tal vez el softball es tu deporte. ¡Maxi Poder Naranja! ¡Maxi Poder Sandwich! ¡Maxi Poder Banana! ¡Ah! ¡Banana-rang! ¡Creo que no están persiguiendo a patita! ¡Piensan que somos un juguete! ¡Hay que abandonar la pelota! ¡Ah! ¡Pero pasé varios minutos construyéndola! ¡Me encanta! Si amas algo, ¡debes dejarlo ir! ¡Ah! 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 ¡Pero construir otra! ¡Felicidades por el oro al malabarismo con pelotas! ¡Oh! ¡Quedan solo dos categorías para que sea el turno de Sunny! ¡Oh! ¡Nos perdimos casi toda la ceremonia! ¡Los últimos momentos de los juegos se nos escapan! ¡Veremos el resto cuando encontremos a patita! ¡Mmm! ¡Cuando Bonita se asusta, se esconde! ¡Veo a patita! ¡Bueno, sus orejas! ¡Tenemos que llegar hasta allá sin que nos vean! ¡Mmm! ¡Maxi Poder Pelota! ¡Maxi Poder Lila! ¡Ah! ¡Lila, te luciste en el torneo de puntería! ¡Volveremos por ti cuando tengamos a patita! ¡Ahora, pateanos hacia allá! Sí, tiene sentido. Debí traer mis gafas de seguridad. En fin, pateanos, Lila. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Poder Pocket! Medalla de oro. Al mejor dúo de baile en patines. Pamela y Peter Pocket. ¿Ahora qué, Poli? Baile en patines. ¡Guau! ¡Qué bien patinas, Poli! Y ahora, Sunny Moon hará la tradicional carrera de obstáculos. Sunny, ¿qué estás haciendo? Sunny, volveré por ti enseguida, en cuanto tenga patita. Puedes ir a la pista, Sunny. ¡Rápido, Poli! Sunny necesita a su coneja. ¡Mmm! ¡Maxi Poder! ¡Tal vez el atletismo sea lo mío! ¡Hola, patita! ¡Ven conmigo! ¡Poder Pocket! ¡Eh! ¡No! ¡Patita! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Vin a ayudarte! ¡Oh! Sunny Moon está en la línea de salida para el último evento de los juegos de este año. ¡Pero no pueden terminar! ¡Ugh! ¡Me pone tan furiosa que no haya más eventos! ¡Tal vez pueda hacer un trato con Marvin! No, no funcionaría. Esto ya no tiene caso. Es cierto que me divertí mucho y tengo muy buenos recuerdos. Supongo que lo único que puedo hacer es dejarlo ir. Aunque no puede haber a Sunny en la pista de obstáculos de la ceremonia de cierre. ¡Oh! ¿Quieres ir con Sunny? ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Maxi, poder! ¡Guau! ¡Eres una gran atleta, patita! ¡Maxi, poder! Y para que quede claro, es patita la atleta. No pie de atleta. Después de haber dominado los juegos de Littleton, la superestrella Sunny Moon parece estar teniendo problemas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo hacer esto sin mi coneja de la suerte! ¡Necesito a mi mascota! ¡La encontraste! ¡Oh! Bueno, no sé qué decir. Salvo que Sunny Moon hoy no está en el mejor de sus días. Ay, eres una ternurita. Pero tengo que dejarte ir ahora. ¿Confías en mí? ¡Poder Poké! ¡Maxi, poder patita! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esto es lo más extraño que vi en mi vida. Pero es impresionante. Y tenemos la mejor ubicación para ver la ceremonia. ¡Diez, once! ¡Wow! ¡Sí! ¡Genial! El trofeo a la mejor atleta de este año es para Sunny Moon. Y con esto terminan oficialmente los juegos de Littleton. ¡Sí! ¡Wow! Ahora por fin puedo dormir. ¡Que nadie me moleste hasta los próximos juegos! ¡Felicidades, Sunny! ¡Te luciste en la pista de obstáculos! ¡Fue lo más increíble que vi en mi vida! Gracias. Y gracias por tratar de encontrar a Patita. Pero al final volvió a mí por su cuenta. ¡Wow! Nunca se acerca a alguien que no conoce. ¿Ya se habían visto? ¡No! ¡Por supuesto! ¡Qué ridículo! ¿Podemos tomarnos una foto contigo? Las amigas de Patita son amigas mías. ¡Digan adiós, juegos! ¡Adiós, juegos! Sunny, ¿no te pone triste que hayan acabado? Nah. Ahora tengo todo el año para entrenar para los próximos y mejorar lo que hice. Para mí entrenar es el mejor remedio contra la tristeza. Seguro que a ti te pasa lo mismo. ¿Qué deporte practicas? No me pude decidir. Creo que el año que viene haré como tú y probaré todos. ¡Eso es, Polly! ¡Polly Pocket va por la victoria en los juegos de Lidlton y...! ¡Tal vez yo también necesito una coneja de la suerte! ¡Oh, tal vez no! Ahí va Lila Draper de Lidlton Magnate llegando a las aguas peligrosas sobre los aros. ¡Oh, no, amiguito! Puedes. Sigue avanzando. ¡Oh, esta tarea de ser presentadora es horrible! ¡Me irá mal! ¿Por qué nos obligan a hablar en público para aprobar la clase de oratoria en público? ¡Y Lila atraviesa la piscina! No hay tiburones en esta ronda, ¿no, Shani? Eh, ¿Shani? ¡Hazlo por el cuadro de honor! ¿Sabes qué? Solo di lo que se te ocurra. Yo soy Shani Smith. Eh... ¡Dos minutos treinta y un segundos! ¡Un tiempo excelente para Lila! ¿No lo crees, Shani? ¡Sí! Supongo. Dos minutos treinta y un segundos equivale a ciento cincuenta y un segundos, que es un número primo, por lo que es un número excelente. ¡Oh! ¡Eso estuvo increíble! ¡Fue muy divertido! Debiste haberte anotado. ¿Yo? ¡No! No soy tan fuerte ni musculosa. Podrías hacerlo, Bolly. Solamente es cuestión de mentalizarte. El cuerpo es capaz de hacer cosas increíbles. Tal vez la próxima. O la que le sigue. ¡Wow! ¡Devorado! ¡Karol queda iluminado, amigos! ¡Sí! ¡Es comida para celakimorfos! Es el nombre científico de los tiburones. Significa que la ronda final será entre Lila Draper, Bodhi Bramins y Bella Vygotsky. El ganador será el campeón del gran desafío. Concursantes, vayan a prepararse para las finales. ¡Ya! ¡Ah, miren! La pequeña friki de la moda llegó a las finales. Fue de suerte. Mejor abandona ya y vete de compras. Deja esto para las verdaderas atletas. Sí. Bella te convertirá en un sándwich de moda. Dos rebanadas de pan, mostaza, pepinillos y la friki de la moda como el fiambre del medio. ¿No, Bella? Te dije que me llamaras Vyg. Es mucho más intimidante. Totalmente. Vyg. ¡Hey! Lila no es una friki de la moda. O sea, sí se viste siempre a la moda, pero también es fuerte. Ya verás que ella también tiene pie de atleta. Polly, eso es... Olvídalo. Solo quiero divertirme y probarme a mí misma que puedo competir. Y claro, ganar no estaría mal. Sigue soñando, rata de centro comercial. Lo único que te he visto ganar es un lugar en el desfile de modas. Vámonos, Cheryl. Vyg se va. Ya me harté de esto. Haré que vean que soy más que una diosa de la moda con mucho estilo. Ya demostraste eso en la primera ronda. Nadie se acordará de eso. Ahora tengo que ganar. Necesito ejercitar un poco. ¿Me ayudas? Obvio. Poder Poker. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El primer finalista, Boddy, es un deportista total. A Boddy le gusta el fútbol, el parkour y los martes de tacos. Pero dudo que le guste la astronomía porque esa caída fue literalmente de otro planeta. ¿No, Shani? Sí, tienes razón, Nick. Tierra llamando a Boddy. Muy bueno, Shani. 298, 299. ¿Me echas una manita, Poli? Cuesta. Un poco más. Y... 300. Ups. Está... ¿Roto? Sí, está roto. Creo que se aplastó el engranaje. Estoy muy apenada. Tal vez aún funcione. ¡Maxi, poder! ¡Poder Pocket! ¡Maxi, poder! ¡Aaah! ¿Ahora qué hacemos? ¡Esto es una locura! Y mis pulgares parecen dos bananas. Creo que puedo arreglarlo cuando lleguemos a casa. Pero la competencia es ahora. ¡Ayúdame, Poli! Ok. La solución a todo. No luce bien, pero creo que funcionará. ¡Salgamos de aquí, Lila! ¡Maxi, poder! ¡Poder Pocket! ¡Maxi, poder! Pues, lo bueno es que parece que el medallón por fin logró estabilizarse. Lo malo es que mi cuerpo tiene el tamaño de un pepinillo. Ay, no. Mi ronda ya está por empezar. Voy a tener que abandonar y ser la friki de la moda para siempre. Lo lamento, Lila. Ojalá hubiera alguna forma de arreglar esto. Espera. Tal vez sí hay. Podemos hacerlo juntas. Supongo que te refieres a arreglar juntas el medallón para volver a nuestro tamaño normal, ¿verdad? No, al gran desafío. Podemos combinar nuestros cuerpos desproporcionados y competir juntas. Es imposible que puedas superar esos obstáculos con este combo corporal extraño. Eres más fuerte de lo que crees. Te he visto volando por Ciudad Cosmopolitan y derrotando a un robot de Carpau. Además, todo está en la mente y en el cuerpo. Yo seré la mente y tú serás el cuerpo. Y juntas probaremos que soy más que una chica con un sentido de la moda alegre y sofisticado. Pero, ¿cómo se supone que haremos esto? Sé como la tortuga del cuello de tortuga. Lento pero seguro. Y vamos a ganar. ¿Eh? ¡Tienes que hablar más fuerte! ¡No oigo nada bajo la lana gruesa! ¡Oh, perdón! ¡Eso fue fuerte! Y como todos sabemos, Nick, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¡Shany! Ven rápido. Me tomaré un descanso. Pero tú sigues siendo lo tuyo, compañero. Lila, ¿te sientes bien? No, exactamente. Tengo una especie de... pequeño problema. Asumo que hay una explicación perfectamente lógica para la expresión de perplejidad y el cráneo diminuto de Polly. A continuación, la primera clasificada, Bella Vygowski, seguida por Lila Draper. Ah, buena suerte. Gracias, Shany. Andando, Polly. Para el otro lado. No, para el otro otro lado. Eso es. Soy la número uno. Friki de la moda, supera eso. Dos minutos exactos para Vygowski, quedando en primer lugar. ¡Guau! Eso fue impresionante. Y ahora, la finalista final. Lila está en la línea de partida. ¿Dos minutos? Es prácticamente sobrenatural. Muy bien, Polly. Recuerda, la mente y el cuerpo en armonía. Entendido. Es un comienzo dubitativo, pero puede que aún se recupere. ¡Obvio que lo hará, Nick! ¡Deja de criticar tanto! Tu cabeza es muy pesada. Y tus piernas muy flojas. ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¿Qué haces tú allá abajo? No es tan fácil caminar sobre estas pelotas, pobedita. Esfuérzate un poco más. Lo logramos, por poco. Mantén el equilibrio y cuidado con las pelotas. ¿Con la qué? ¡Ah! ¡Miren todos allá! ¡El tiburón está comiendo pizza! ¡Pizza pasada por agua! ¡Shany! ¡A Lila se le cayó la cabeza! Estás agotada, ¿no? Y me importa mucho más tu bienestar que lo que esas chicas malas piensan de mí. No te estás divirtiendo, así que voy a abandonar. ¿Qué? De ninguna manera, Lila. Sí, por lo general tengo a mis amigas cuidándome las espaldas. No sobre mis espaldas. Pero terminaremos la carrera juntas. Mente y cuerpo en armonía. Ahora, pon tu cuerpecito sobre mis hombros y acabemos con esto. ¡Hagámoslo! ¡Qué fuerza tienes, Polly! Ahora, al cuello del dragón. ¡Último tramo! ¡Tú puedes! No, no creo que pueda, Lila. No, las dos podemos. ¡Te ayudaré! Lila es conocida por su increíble flexibilidad, Nick. Sí, es mitad jirafa. ¡Lila! ¡Eres muy fuerte! ¡Mucho más fuerte que Bella Vygotsky! No importa si soy más fuerte que ella. Estuve entrenando duro todo este tiempo y me siento más fuerte que nunca. ¡Uh-huh! ¡Llegaron! ¡Eh, digo, Lila llegó! ¡Yupi! No hizo un buen tiempo, Shani. De hecho, fue la más lenta. Por mucho. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Guau! Ni siquiera le importa haber perdido. Eso me parece fabuloso. Perdón por haberme dejado llevar por mi competitividad con Bella. Supongo que me olvidé de divertirme. ¡Sí, nos divertimos! Nunca imaginé que mi cuerpo haría ni la mitad de lo que hizo bajo estas circunstancias. Pero mi mente me dio la fuerza que necesitaba. Bueno, ya arreglé los engranajes. ¡Probémoslo! ¡Y, Poli, toma la mano diminuta de Lila! ¿Podrán volver a la normalidad? ¿Poder? Ah, ¿normal? ¡Y ahí están! ¡Poli y Lila triunfan! Oigan, creo que tengo talento como presentadora. ¡Ja, ja, ja, ja!